Ya comienza Autores en Línea, noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Hola, buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alejandra? Feliz de Otro Autores en Línea, acá en la ciudad de Buenos Aires. Agradecerle a todos los autores que han pasado por nuestro programa, desde el primero al último. Y agradecerle a Argentores porque siempre nos provee de autores y autoras. Además, quien quiera ver desde el primero al último programa, pueden entrar a www.argentores.org.ar y allí tienen desde el primero al último programa de... Sí, están todos. Todos, porque hay gente que dice, ah, me gustaría volver a verlo, a escucharlo, así que... Sí, tal vez les interese algún autor en particular, pero bueno, que vean... Los primeros programas estábamos un poco tímidos, van a ver un cambio que hemos hecho. Ya hace cuánto del primer programa, cuatro, cinco años. Cinco años, sí, cinco años. Así que cinco años más jóvenes, pero más nerviosos estaban. No voy a opinar de eso, porque acá no hablo de, viste, de cuerpos, cuerpos. Fíjense que después nos agarró la pandemia, así que... Sí, también, pasamos, pero nosotros nunca paramos, ¿o no? No, 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 lo hacíamos por Zoom, por Skype, siempre estábamos... Así que los invito a visitar la página de Argentores, www.argentores.org.ar Bueno, le traigo noticias, en Argentores van a dar un taller de Biopic, se llama, de la vida a la construcción de un guión. Lorena Muñoz y Tamara Virges, o algo así es. Perdón, no estoy viendo bien. Pero esto es una actividad gratuita, es el 26 de agosto, a las 18 horas, en el espacio de encuentro, que es Peña 2053, en la Ciudad de Buenos Aires. Biopic de la vida a la construcción de un guión. Y esta actividad es totalmente gratuita, así que pueden entrar a la página de Argentores y allí van a ver Lorena Muñoz y Tamara Viñez. Tamara Viñez, que son los que hicieron la película de Shilda. Sí, la tuvimos acá, Lorena Muñoz. Así que los invito para que entren y se inscriban, es con inscripción previa. Pueden entrar a la página de Argentores, www, y allí van a encontrar el flyer donde dice todo, ¿no? Así que, bienvenida a todo esto, porque son todos talleres que son muy buenos. Bueno, ayer se hizo, ayer martes 13 de agosto, a las 18 horas, el espacio de encuentro de Peña 2033, Cava, también con actividad gratuita, que fue muy interesante. Le dije a Pedro Patzer que lo tienen que repetir. Radio en la era del streaming, ayer 13, a las 18 horas. Así que felicitamos al Consejo de Radio por todo esto. Creo que lo van a volver a repetir, todavía no está la fecha, donde se habló de los podcast y de la radio en la era del streaming, ¿no? Que es lo que estamos haciendo también nosotros. Que, o sea, que es una herramienta más el streaming de todo lo que viene, ¿no? Sí, la verdad, hoy el streaming está encabezando en rating todo. Sí, totalmente. O sea, existía hace un montón que existe. Lo que pasa es que se hizo popular con Olga y con Luzu. Y con Luzu, sí. Esas dos radios. Luzu empezó ahora a pasar una miniserie ayer por streaming. Pero te quiero decir que la radio que decían va a desaparecer, no. Mira, esto lo hacía Badía en Radio con Imagen, se llamaba el programa. Imagen de Radio. Imagen de Radio, o Radio con Imagen, es lo mismo. Pero, sí, Imagen de Radio era el título. Pero te quiero decir, hacía eso, ponía una cámara y hacían la radio. O sea, no es nuevo. Sí, y después lo transmitía a la noche y yo lo veía a la noche y salía por... Ah, sí, sí, por eso. Entonces, hay gente que dice, no, pero yo amo la radio, la radio. Y lo que pasa es que también, viste, hay todas estas nuevas tecnologías, nos han dado un montón de herramientas más, que uno tiene la posibilidad de mirar todo. Porque a veces discuten que si es radio o es televisión. Para mí es audiovisual por YouTube, ¿no? Cada vez se va agrandando más el audiovisual. La radio, yo si lo busco en una radio no lo encuentro. No. Y tampoco, porque los de radio me dicen, pero si lo buscás en la tele no lo encontrás. No, más bien, es televisión por YouTube. Sí, es audiovisual, como decís vos. Es audiovisual. Porque después... Lo podés escuchar solamente o lo podés ver y escuchar. Y los podcasts ahora también tienen audiovisual, o sea, tienen video, se pueden poner... Sí, pero en realidad el podcast por ahora tratan de mantenerlo de radio. Eso, así. No, pero ya hay, ¿eh? Ya hay. Sí, pero ahí deja de ser podcast, ya ahí empieza a ser un streaming, ¿no? Si va a poner video es YouTube. Sí, lo que pasa es que el podcast queda también ahí que vos lo ves y lo escuchás con el humor y todo, todo el tiempo. Igual que esto que estamos haciendo ahora también. Sí. O sea, vos podés verlo, escucharlo ahora, verlo ahora. Ahora estamos saliendo en vivo, ¿no es cierto? Claro. Vamos a contarle a la gente. Pero que vos mañana querés ver el programa y lo podés ver en el momento que quieras, a cualquier hora del día. Entonces a mí me gusta todo esto. A mí me encanta porque no me gusta tener horarios. Y si te dicen a las 10 empieza un programa, el programa empieza a las 10 y media. Hasta los coreógrafos y las coreógrafas trabajamos en streaming porque Luzu, cuando debutó la temporada este año, abrió con un musical grabado, por supuesto, muy bien hecho, no sé, con dos o tres cámaras, con una puesta en escena. Así que las coreografías llegaron también al streaming. Porque no te olvides que hoy no montás una radio pensando en una mesa con cuatro micrófonos. Ya lo montás pensando en una puesta de cámaras. Sí, y luces, ¿no? Es fundamental la luz. Luces, por supuesto. Pero digo, el que pone una radio nueva, porque la radio, ¿no es cierto?, cuando apareció también la radio por la que estamos haciendo ahora, que es radio online, decían, no, pero esto, todo el mundo ponía una radio, porque, viste, con una consola y un micrófono hacían radio. Y, bueno, viste, sigue estando. Sí, sí. No es el caso de esta radio, que es una mega, ¿no? Pero te quiero decir, hoy, alguien nuevo que pone una radio ya lo pone con cámaras. Claro, sí, sí. Porque pasa a ser como un estudio de televisión y las dos cosas juntas. Nada va a desaparecer, Alejandra. Mira, yo trabajé en la FM100 a partir del año 96, estuve cuatro años, cinco, y, por ejemplo, en el año 97, o sea, estoy hablando de hace 30 años casi, nosotros habíamos copiado el modelo de la cadena SER de España, en donde la operadora, la locutora era operadora, ella misma ponía los discos, no había un operador que le tiraba la música, ¿no? Todo producía, hacía todo. Y lo que se hacía, se ponía una camarita y vos podías ver lo que hacía la locutora. Perfecto, sí, sí. Y la verdad era una novedad, era entrar primero a España, a la cadena SER, a mirar a ver qué hace la locutora, y la locutora estaba sentada con auriculares y solo leía y ponía y tiraba temas, ¿no? Pero, bueno, te hablo de hace un montón de tiempo, eso se fue perfeccionando y hoy tenés todas las alternativas. Pero te das cuenta que, o sea, a veces aparecen debates, ¿no? Si es radio. Todo sirve. ¿Sabés qué me gusta? Porque en todo el país hay gente que no puede pagar el cable, por ejemplo, yo que soy del interior, vengo de una ciudad chiquita, y que en lugar de pagar el cable prefieren pagar el celular, porque no alcanza, ¿no? La gente que no tiene, no les alcanza, porque el cable es carísimo en el interior, no es como acá, vale mucho más, y tiene la posibilidad, todos tienen un teléfono y desde las pantallas, porque a veces dicen, ay, qué bueno, lo streamen para los jóvenes. No, la gente grande también, porque con la pandemia la gente grande aprendió a manejar las pantallas, que le tenía miedo, lo tenía que manejar el nieto, ahora todo el mundo aprendió con eso. Entonces desde las pantallas te ven todos los canales que transmiten por YouTube, los canales de televisión, no tenés que estar con el cable, para una fortuna, vale, en el interior. No los critico porque, no sé, estoy contando lo que sucede en el interior, ¿no? Pero no de ahora, hace ya como 7, 8 años que la gente no paga el cable y ve televisión. Claro, paga internet, digamos, el celular. Paga internet y tiene todo, y entonces ahí la gente que va investigando, dice, si puedo ver Canal 13 o puedo ver 7, ¿por qué no voy a ver? Y le aparece todo y van mirando, y se ve en todo el país, y es maravilloso, porque cuando yo era chico y vivía en el interior, que no soy tan grande, tengo 64 años, pero la tele no se podía ver bien, después, gracias a los cables se vio bien, yo me enteraba quién era el presidente después de no sé cuánto tiempo, ¿viste? O sea, el día que votaba me enteraba las elecciones y qué sé yo, después no sabía qué pasaba, hoy nos enteramos de todo, al momento nos enteramos, ¿no? Así que yo estoy de acuerdo con todas las nuevas tecnologías. Muy bien, vamos a ver qué opina nuestra invitada, así que vamos a presentar a nuestra invitada. Es una genia. Los autores tienen la palabra en Autores en Línea. Muy bien, le damos la bienvenida a Verónica Pécolo. Vero, bueno, es bailarina, coreógrafa, se destacó y se destaca mucho en la comedia musical, participó, bueno, de un montón de obras, tiene mucho trabajo, estuvo en Fiebre del Sábado por la Noche, Homenaje, Drácula el Musical, bueno, estuvo de gira por Brasil, hizo musical infantil, participó en Cenicienta, Los Caballeros de la Mesa Ratona, perteneció a la compañía Tango Bizarro, compañía de danza, teatro y al Buenos Aires, Jazz Ballet, donde además realizó asistencia coreográfica. Bueno, después se formó con el profesor Salvador Molina, con Silvana Caspani, Estela Saladino, danza contemporánea con la profesora Ana Garat, Flying Loud con el profesor Rodolfo Prante, Marina Gianscaspro, técnica Cunningham en Nueva York, también estuvo en el Lemon Institute con el profesor Alan Danielson, danza, jazz con la profesora Marcela Ávila. Bueno, la lista es enorme, no quiero ocupar todo el programa leyendo el currículum de Vero Pécolo, así que le damos la bienvenida. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Vero, buenas tardes. Raúl Martorente saluda. Bienvenida porque es la primera vez que te tenemos. Sí, primera vez. Estuvieron leyendo cosas que ni yo me acuerdo. Con el currículum que tenés te leímos la mitad, ¿eh? Sí, 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 la verdad. ¿Te gusta esto de seguir estudiando, haciendo cursos, tomando, perfeccionando, perfeccionándote, digo? Y es como un poco la esencia, ¿viste? Como de seguir eso, entrando en materiales nuevos, un poco lo que ustedes hablaban recién de las nuevas tecnologías, ¿no? En todo y en todos los ambientes y todo el tiempo hay como una reformulación del material, entonces es imposible no estar atento a que hay que seguir, hay que seguir con esta búsqueda. Obvio, uno se va poniendo más grande, el cuerpo duele más, ahora soy mamá, entonces, bueno, uno va acomodando. Felicitaciones. Pero sí, me parece que la mirada en lo que viene es algo que no tenemos que perder. Claro, pero, por ejemplo, hablamos de los streaming, las nuevas, digamos, radios, tecnologías, ¿no? Pero siempre ahí se puede aplicar también la coreografía, porque la manera de distribuir, de sentarse cada uno, cómo se ponen las luces, las cámaras, tendría que haber ahí un poco una mano de un coreógrafo, una coreógrafa, ¿no? Yo creo que está creciendo todo esto de los streaming, yo no soy muy, no consumo demasiado esto todavía, como que, digo, me siento más de la época de la radio, claramente, pero bueno, lo poquito que pude ver, voy viendo como esto, como va creciendo, como cada vez se ve como más profesional el trabajo. Yo creo que en un futuro seguramente haya espacio para coreógrafos, como para lectores, para el detector de luz, porque claramente se va como profesionalizando toda esta movida nueva de los streaming. La otra vez me acuerdo que estábamos en casa y estaban pasando algo que era como un aniversario de Olga en el Teatro Colón con unos músicos tremendos. Increíble. Entonces decís, ah, mirá, esto también es el streaming. Entonces, seguramente, seguramente esto se abra cada vez más caminos y puertas a llevar a este lugar que quizás empezó como algo más improvisado, mucho más, vamos a usar la palabra, no sé si es profesional, pero digo, como ponerle como más pilares. Claro. Pilares de diferentes técnicas, ¿no? Es verdad, Vero, porque empezó improvisado, porque se juntaban cuatro chicos y tenían su canal y hoy necesitan más contenido porque hay que sostener todo eso, ¿no es cierto? Entonces, cada vez va creciendo más y que son otras herramientas que todo puede convivir, la televisión, la radio, los podcasts, todos, porque los podcasts, yo le contaba a Alejandra antes, que ya vienen con imagen, ¿no? O sea, todo eso es buenísimo. Sí, perdón, es justo. Estoy acá en el teatro, en uno de los últimos ensayos de Alicia y me pasa la gente y me sale. Qué bueno que estés en el teatro, me encanta. Acá estamos, miren. ¿En qué teatro? Super Pullman, estoy ahora en la sala paloneruda del Complejo La Plaza. Ah, bueno. Ah, bueno, ¿y qué están ensayando? Son los ensayos generales de Alicia, se va a llamar acá. Ay, me apagaron la luz, esperen que me voy para un lugar donde... Perdonen. No pasa nada. No pasa nada porque está... No, pero no sabe, el iluminador está haciendo prueba de luz. Pero además, en pleno ensayo, la primera vez que tenemos una coreógrafa en pleno ensayo, ¿o no? Claro, porque te voy a ser sincera, me equivoqué de horario, cuando te dije, este miércoles ya estoy disponible, me equivoqué y todo, faltaba este miércoles de ensayo, pero terminamos 15, exacto, terminamos, por eso no te dije nada, dije, bueno, lo hacemos acá desde el hall del teatro y... Sí, todo queda bien. Eso es la posibilidad que te da todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Que uno puede ir en el auto y hacer la nota, y no tenés que venir al estudio, ¿viste? Yo siempre, vos sabés que brego por los coreógrafos, coreógrafos, porque siempre dicen, pero siempre están ocupados, sí, siempre estamos ensayando, o no, Vero. Entonces es buenísimo esto. Yo, obviamente que el momento de la pandemia fue como un momento bastante tenso para todos, pero lo que sí siento que se sumó y que está bueno, es esta posibilidad de hacer reuniones desde las casas, vía Zoom, y hemos ganado un montón de tiempo con todo eso que se sumó. Totalmente. Con respecto a lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto? Hay gente que no puede venir al estudio, entonces lo hacemos y que se ve, te estamos viendo divina ahí con esa pared hermosa, escucharte, por eso yo siempre pongo cuando les escribo a ustedes, digo, nos vemos y nos sentimos, porque desde la radio nos podemos ver. Entonces eso es buenísimo, porque el coreógrafo, el coreógrafo, la coreógrafa, antes no tenía tanta visibilidad porque no podían ir o porque, por los trabajos nuestros, que ya se sabe cómo es, que es muy peculiar. Entonces hoy los podemos hacer en un descanso de un ensayo, como estás vos en este momento, y estar presente. Sí, sí, una vez le hicimos la nota a Cholo Castañón, de Radio Continental, en el subte. En el subterráneo. Y tenía señal, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasaba el subte y él hablaba, estuvo bueno también eso. En fin, bueno, contame, tenés varias obras en cartel, ¿cómo hacés, cómo te dividís y cómo no te equivocás un paso con otro? Tenés que ver lo que te hace, te hace que no sabes. ¿Cómo que no sabes? Sí, se juntaron como varias obras en cartel en este momento, cosa que me tiene contenta y también sorprendida. Vengo con un proyecto, lo que pasó es esto, digo, viene un proyecto desde el año pasado, que es Mamma Mía, Excelente. Era un proyecto de éxito y que, nada, siguiera en cartel tanto tiempo, estrenamos el 18 de diciembre del año pasado. Del 2023, sí, en Carlos Paz. Exacto, hicieron toda la temporada de verano en Carlos Paz, después hubo una gira por Rosario, y acá estamos en el Teatro Coliseo hasta fin de septiembre. Así que, nada, acompañando, acompañando todavía, obviamente, después, ahora sigue la gira, y le irías a hacer Mar del Plata en el verano, que ya está confirmado. Entonces, ahí, nada, esa obra es como acompañar el proceso que sigue, sigue rodando, pero bueno, una vez por semana yo voy, tomo notas, una vez por mes tenemos el ensayo visual de limpieza. Así que, bueno, ese es un hijito que está ahí. Espera, te quería comentar algo. Yo fui a ver, Mamma Mía, habré ido en mayo, no me acuerdo, pero bueno, fui a ver. Y lo que a mí me encantó, que uno, hoy, todo está mediatizado, todo tenés que subirlo ahí, Instagram, fotos, todo. Y me encantó que al final, cuando ya, después de los aplausos, dicen, ahora sí, saquen el celular y filmen. Y hacen un popurrí y un acoreo, digamos, de un minuto de cada una. Maravilloso. ¿Ese es el regalo? ¿A qué se le ocurrió eso, de hacer eso? No, es el formato original de la obra. Ah, ¿es así? Así es, Mamma Mía, la obra, digamos, como el primer proceso de Broadway de Londres. Sí. La puesta siempre fue así. Lo que me parece que, un poco uniendo el tema de lo que estábamos hablando con las nuevas tecnologías, lo que hace es que eso, que era como un plus que tenía la obra, en realidad ahora se le suma, podés, ahora sí, agarrá tu teléfono. Podés. Entonces es como, si le diéramos como una vueltita de tuerca más a ese final. Porque antes eran como los vices. Claro. Es espectacular. Todo el mundo feliz, sacó su celular. Porque todo el mundo se quiere llevar un recuerdo. Y además ayuda al productor a estar todo el tiempo, ¿no es cierto? Hablamos de lo comercial. Ahora, fuera de que sea una megaproducción, siempre ayuda todo eso que sube. Todo el tiempo veo en redes. Mamma Mía, que te felicito. Es excelente. Bueno, muchísimas gracias. Te lo mereces. Gracias, Raúl. Nada, visualiza. Hoy las redes visualizan, entonces está buenísimo. Todos estamos muy agradecidos. La verdad que el final de Mamma Mía es una fiesta, porque no solamente la gente se recopa grabando, sino se copa bailando. Con mi nenita y mi nenita baila ahí entre el público. Qué lindo. Viste que decís, ah, se arma. Y que eso que se arme pueda ser documentado de alguna manera y acercado a la gente a través de las redes, está buenísimo. Sí, la verdad, aprovecho a felicitarte también. Me encantó todo. Y veo que hay mucho trabajo ahí, ¿eh? No es algo tan sencillo, ¿no? No, muy difícil. No, y de hecho, yo tuve la suerte en mi mini carrera de coreógrafa de hacer muchos proyectos y proyectos muy diferentes. Creo que eso es como una de, de alguna manera, mi cualidad o mi no cualidad. Pero, digamos, es algo que me caracteriza que tengo como mucha diversidad de trabajo en cuanto a cosas diferentes que hago. Y me resultó un proceso, un proyecto difícil, ¿viste? Que uno dice, ah, mamá mía, es una pavada. Ah, mamá mía, la música de Abba. De verdad, son coreografías. Muy grosas. Pues, está mucha, mucha escena en el medio. Entonces, encontrar el equilibrio entre la escena, entre la coreografía, que los artistas puedan entrar y salir del movimiento. Que no quede, viste, como apretado, como, bueno, un empujón, tenés que bailar. Digo, fue un proceso, fue un proceso de búsqueda. Yo siento, de verdad, lo hablamos, hoy lo hablé con Ricky también, siento que aprendí mucho en el proceso de Mamá Mía. Claro, Mamá Mía está muy bien equilibrado. La canción, la coreografía, el texto. A eso te referías, ¿no? Que nada supere a nada, ni el texto, ni la coreografía. Que sea todo integral. Claro, y viste que hay obras donde el momento coreográfico es como un show. Sí, aparte. Algunas cosas que veo es así. Acá, las escenas, en muchos momentos coreográficos, casi te diría la mayoría, las escenas van interrumpiendo los momentos musicales. Sí. De hecho, escenitas puestas en música tienen que durar siempre lo mismo. Es verdad. Me resultó como, ah, es todo un desafío, entrar y salir, viste. Claro, y que el actor conserve el personaje mientras se está moviendo el actor, el bailarín, el que corresponde, ¿no? A la escena coreográfica. No está nada forzado. Nada, en re natural. Ahí coincido con vos, Alejandra, y se lo tenemos que decir porque es la verdad. Y además, otra cosa, tenés que pensar, cuando haces la coreografía, el momento también, si va a cantar, no es lo mismo cantar haciendo una pirueta que moviéndote de una manera más delicada. Por supuesto, por supuesto. Porque te quedas sin aire, viste. Sí. Pero bueno. Pensar en todo, ¿no? Mamá mía, la verdad, súper recomendable para chicos, como decías vos. Los chicos se vuelven locos. Renita, que tiene seis años, ¿no? Claro. Mi hija acaba de cumplir los cinco. Cinco. Renata, ¿no? Le mandamos un saludo al papá, al bicho. Por favor, mandarle saludos de parte mía. Al bicho Gómez. Es un capo, muy talentoso. Bueno, me imagino, cinco años les encanta, porque yo vi varios chicos chiquitos, ¿no? Sí, cuando al chico le gusta, ya el grande lo tenés comprado, ¿o no? Si le gusta al niño, porque el niño no se mueve así nomás, ¿o no? Y de hecho, mamá mía, hubo funciones que las llamaron como funciones familiares, porque, bueno, claramente no es un show destinado a los chicos, pero hay tanta aceptación. Los productores dijeron, bueno, no sé, la primera función de los domingos está destinada a la familia, que venga la familia, y hubo en algún momento promociones o descuentos vinculados a eso, que se encontró que uno pensó la obra para un adulto y no, y lo disfruta toda la familia. Sí, a mí me parece que es una obra para todo público, ¿sabés por qué? Porque la gente que viene del interior o algo, viene con sus chicos, no tiene dónde puede entrar a ver la obra, porque no tiene nada desagradable, digamos. No, no, a lo mejor para un chico, chico, algunas partes pueden resultar... Pero el chico es muy o los nenes nacen ya, ¿o no? No, me refiero que por ahí se cansan, si es tarde, yo fui a una función tarde y medio alguno, a lo mejor... ¿Qué? A los chicos les encanta vivir de noche, no coincido con vos, Alejandra. Vos que tenés hijos, Vero, debés saber. No, pero alguno... Los llevás de noche si quieren quedar hasta las 3 de la mañana levantados. Sí, sí. Pero bueno... Tata, como nosotros la llevamos todo el tiempo a nuestros trabajos, ella está mega acostumbrada a mirar. De hecho, mira, más teatro de adulto que de chico. Hoy en esta semana nos reíamos, porque no la llevamos a ver, salvo derechos torcidos, que la semana... Fue como, bicho, no la llevamos a ningún lado. ¿Cómo que no? Fue a mamá mía, fue al cinto. Como que la llevamos a nuestros trabajos. Claro, qué lindo, crearse así, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, y contame la obra que están ensayando, ¿cuándo tienen previsto el estreno? La obra estrena este viernes en la sala Pablo Neruda de... Pablo Neruda de la Plaza. Sí, viernes a dos y domingos va la obra, a las 19.30, no me acuerdo si los dos hubo visto antes, y es una obra de Broadway que allá se llama Alice by Heart, acá se llama Alicia, y entre paréntesis dice el By Heart, también para hacer referencia. Y también una obra muy bella, la tienen que venir a ver, con una temática de dos mundos, de un mundo de realidad y un mundo de este mundo de maravillas, que se van mezclando, nada, con todo un tratamiento sobre lo que es el duelo de un ser que queremos, y se nos está yendo. Así que, nada, es una obra que a mí no la conocía, que me llega a la propuesta a través de la mano de Julio Pano, que me convoca, que yo ya había hecho un mes en la vida con él, con poca para acompañarlo en esto, y la verdad es que un mundo bellísimo se nos abrió con esta obra. Él también la está poniendo como su mirada, Julio también es un director muy apasionado y detallista, y también siento que la rinzó, que logró como llevarla a algo que al público se va a sentir absolutamente reconocido. Así que, nada, súper lindo y muy distinto al trabajo de Mamma Mía, esto son todos actores, no hay bailarines, cada uno tiene su rol, hay mucho trabajo físico, pero bueno, de esto que hablaban ustedes recién, están cantando como locos, están sosteniendo notas, y en el medio ellos mismos están generando todo lo que es movimiento e imagen de la obra. Así que, nada, súper, súper bello, la música es bellísima. ¿De quién es la música, Vero? O sea, es que no... No, pero es de Broadway. Ah, sí, 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 pero acá pensé que tenía un músico. Nuestro director musical, Par, Par de Abruzzo, que es el mismo de Mamma Mía. Ah, excelente, ya lo vamos a tener acá también. De ahí a comenzar, esta obra es de los creadores de Despertar de Primavera. Es el mismo equipo, yo no me sé los nombres, soy medio un papelón, pero es el mismo equipo que creó Despertar de Primavera, Alice Weihard, es su otra obra. Por eso hay algo de la musicalidad que remite un poco a la otra obra, tiene mucha sutileza. Es un gran proyecto para una gran obra, me parece, para que la gente la pueda venir a disfrutar. Vero, yo quiero saber una cosa. A vos te convocan, vamos a poner un ejemplo, para este proyecto. ¿Cómo empieza el mecanismo, digamos? Te muestran el guión, te dicen de qué se trata, y cómo haces vos para imaginarte algo y a ver a quién, como decías, acá son todos actores, es decir, bueno, tengo que hacer bailar a un actor. ¿Cómo esto es el proceso? ¿Te encontrás con gente que decís, uy, no puede moverse para ningún lado? ¿Cómo lo resolvés? Bueno, bueno, esa es como la gran... El gran desafío. Bueno, sí, en general te llega, en productos así que uno no lo conoce, en general te llega el libro, o capaz que te dicen, mamá mía, igual la viste acá, porque si ya se hizo, digo, uno la tiene más presente o es una peli, o... Pero en estos casos así, en particular, te llega el libro, te lees el libro de esta obra, me llegó también un video de la apuesta de Broadway, pude ver eso, la apuesta de allá tiene un desafío corporal muy bello, después uno se pone detallista y dice, esto me gusta, esto no me gusta, quiero ir por acá, quiero ir por allá, pero ya la apuesta que ellos proponen es muy bella a nivel movimiento. Y también te sedusan los equipos, ¿no? Para mí volver a trabajar con Julio, en su inicio, la idea era que lo haga también Tommy Mayer, que los tres juntos hicimos una vez en la vida, entonces también es como la seducción de repetir ese equipo con el que te estuviste trabajando, tiene mucho que ver con eso, la llegada del proyecto. Y después Julio quería que todos los actores tuvieran mucha corporalidad. Y las audiciones se les tomó coreografía, se les tomó algunos desafíos físicos, porque la idea era eso, que todos pudieran poder hacer frente al movimiento. Después, bueno, algunos lo hacen, digamos, acá en el elenco está Ángel Hernández, yo solo conocí bailando con él la ruida del escenario, o sea... Claro. Hay algunos que realmente manejan, después está Wally Canela, que no es bailarín, pero tiene una relación con su fisicalidad que es muy interesante, y después se hace mucho trabajo. El fotógrafo, por lo menos lo que yo vengo descubriendo, es que no me queda otra, no me queda otra y lo digo bien, ¿no? De correr mi ego, de lo que sea, transando con lo que queda bien que se vea, ¿viste? Porque a veces yo no me puedo empecinar en que hagan algo si no sale. Si no le sale físicamente, digamos, uno prueba, pero después lo más bello es cuando ellos lo logran sentir, y para sentir un movimiento tenés que estar cómodo. Claro. Obviamente, un día no sale de un día para el otro, capaz que es darle tiempo al proceso, claramente. Pero después, el tiempo es, bueno, para mí lo más bello es cuando yo veo gente arriba del escenario feliz, ¿viste? Claro. Que lo fluye. Ahí siento que hay belleza en el movimiento. Cuando el movimiento está, y me pasa mucho laburando con los actores, tengo que estar como con la escucha muy ahí. Claro, y lográs sacarle cosas que no saben ellos que tienen también como coreógrafa. Total, total. Ahí va tu creatividad, ¿no? Qué maravilla con ver lo bello cuando después está hecho, ¿no? No, y qué bueno. No sé si va a llegar ahí. Qué bueno poder hacerlo, ya ver la espacialidad, o sea, estar en el teatro, porque no es lo mismo ensayar en una sala, sino ahí ya ves, ¿no? El espacio, más que nada. Es que, de hecho, hemos cambiado un montón de cosas cuando llegamos acá, porque por más que vos ensayás en un lugar con las medidas que vas a tener o con elementos muletos que vas a tener, cuando vos llegás y te topás con el escenario real, con el elemento real, con las luces, todo va cambiando. Entonces, hace dos semanas que ya estamos acá en el teatro, y bueno, sí, fue como todo un proceso de cambio y de ajustes de toda esta época. Y después, con respecto a la ropa, ¿la ropa se prueba después de haber hecho toda la corio? ¿Hay algunos cambios de acuerdo? Bueno, no sé, el tipo de ropa que llevan, pero a veces es dificultoso para moverse, ¿no? Mira, en general, los autoristas son copados, que en general son muy copados. Ellos vienen a ver pasadas, ¿viste? Claro, van a los ensayos. Digo, primero hay un montón de reuniones donde, bueno, a ver, esto va a ser por acá, ellos te cuentan más o menos su proyecto de usuario, vos le decís, bueno, mirá que esto, el movimiento es por acá. Esa es una primera instancia, ¿no? Las reuniones iniciativas, que es como lo más lindo, porque es como la cocina donde vos... Sí. Qué lindo. Digamos, cuando siempre me preguntan si extraño bailar, no extraño bailar, estoy vieja, pero además... ¿Qué vas a hacer, Perón? Dejá de decirte eso, por favor. Yo me retiro de esta mesa. A mí me quedo todo, Raúl, así como vos hacés. No, alás. Digo, esas reuniones creativas son divinas, y después, en general, los visualistas vienen a ver los ensayos. Entonces, ellos mismos se dan cuenta, ah, che, acá están bailando mucho, con esto no voy a poder. Claro. Y después se van transando, digamos. Después se tranza día a día de los ensayos, de decir, cambiemos este paso porque no sirve con este vestuario, digamos. Es un ajuste de todos. Por eso es tan importante armar equipos reales, sumamente concretos y amistosos, amorosos. Sí. No, la verdad está buenísimo. Y después quería comentar la obra también, que es lo que vos decías, hacés trabajos muy diversos. Acá ya hablamos de dos muy diversos. Y quería hablar un poco de cuando Fran conoció a Carlitos, que, la verdad, una idea brillante también. Qué linda, qué linda obra. Armar ese guión, esa dramaturgia, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Te gusta Fran Sinatra? ¿Te gusta Gardel? Mirá, es re loco porque el otro día Nati Ferreira, que me está asistiendo en Alicia, me decía, fui a ver la obra, y me parece re loco que te haya tocado una obra donde convivan esos dos mundos tuyos. Porque bailé un montón de tango, porque durante un año, solamente tango, fascinada, sintiendo que era lo mejor que existía en el mundo. Claro. Me alejé, retomé el teatro musical. Pero como que es un mundo que está en mí, a mí, adoro la música. El tango me encanta, se escuchaba en mi casa. Me parece re interesante el mundo de la milonga. Yo iba a las milongas los martes a la catedral, los viernes. Qué bien. Entonces, ese es un mundo. Y después, bueno, claramente, el otro con el cultivo, los últimos años mucho más. Y esta obra, que son estos dos mundos que se chocan de una manera tan linda, es una obra que se escribió hace unos años y que lo primero que hicimos fue hacerla para Disney Class. Claro. Está en Disney Class, con Oscar Lajard, pero con Pablito, ahora no me acuerdo el nombre, que es una empresa de renta, de esta vuelta, por eso no lo pudo hacer. Claro. Sí, está así. O sea, que esto habíamos hecho, habíamos armado, como con Nati el Castillo, la directora, habíamos armado toda la apuesta de esta obra pensada para, no para que sea una peli, nosotros la hicimos la peli, no para que sea una peli, pero sí para que tenga una situación teatral, pero claramente la íbamos a hacer en esto una moda post-pandémica de streaming. Claro. De estas grabaciones, que tanto se hicieron por la pandemia. Por suerte, de la nada apareció Disney Class, por suerte, aparece Disney Class, y pudo hacer con una alta calidad todo lo que fue este proyecto. Y ahora, con coproducción del Teatro San Martín, está la posibilidad de hacerlo en una sala de verdad de teatro, como llevar a ese libro creado al lugar de donde fue pensado, que fue adentro de un teatro. Y para mí la magia, al haber llevado ese libro pensado para teatro a su casa, fue absoluta. Sí, sí, y le está yendo muy bien. Qué maravilloso los dos protagonistas, ¿no? Yo de Oscar soy amigo, es talentosísimo, hizo muchos musicales, ¿no? Anteriormente, Vero. Claro. Y ahí están los músicos en vivo, ¿no? Hay una orquesta en vivo, está Alan, yo no lo conocía, Alan, es una belleza, una belleza de trabajo, la escenografía de Gonzalo Córdoba, que también, otro bestia, otro sensible, no sé si ustedes la vieron, pero la escenografía es como un mega camarín, que se abre, que se cierra, que lo giramos, y cuando me contaba a mí Nati, otra hermosa directora, vamos a tener, yo dije, uy, ¿quién mueve esto? ¿Viste la típica? Sí. ¿Te parece que esto puede pesar tanto? Bueno, no, un placer, esto, como lo había prometido, se mueve, como se tenía que mover, un armatoste enorme, bellísimo, pero liviano, no sé, la puesta de luces, de gato, como decimos, en el ambiente, que también estuvo al detalle, junto con Nati, viendo cada cosita, me pude dar el gusto de que la bailarina, Vicky Galotto, es una de mis mejores actividades, bailamos desde 11 años juntas, la grande, me pude dar, y no hay persona que no lo vaya a ver, que bella es la bailarina, esa mujer. Una gran bailarina, excelente. Es muy lindo ese proyecto por un montón de cosas, y así como este grupo creativo muy lindo, me parece que hay algo ahí atrás, ¿viste? Sí. Las obras son muy amorosas y religiosas, pasan cosas. Qué lindos grupos te tocaron, pero que eso es muy importante, ¿no? Digamos, el entorno con que uno trabaja. Totalmente. Sí, digo, mi sensación es que, no sé, digo, cada proyecto que pasa, rescato el proceso, ¿viste? Como todo lo que se comparte, la gente que se conoce, lo que uno puede aprender. Para mí es divino estar trabajando en este momento, me siento muy dichosa con lectores diferentes, tan distintos. Entonces, digo, hablo con Rick, te das un mirada, digo, ¿sabes qué interesante? Mirá qué interesante. La mirada de Julio, y decís, guau, Nati, es posible, ¿no? O sea, siento que estoy en una mega universidad. Por supuesto, vas creciendo a medida que vas trabajando con diferentes directores y con estos megas, ¿no? Que son unos capos en todo lo que hace cada uno, con los músicos, con todo, ¿no? Con los protagonistas. Total, total, total. Así que, nada, la verdad es que es un re lindo momento, con proyectos, bueno, a ver cuándo se acaba, siempre te da un poco de miedo. viviendo un presente así, muy lindo, por esto, porque, no sé, estoy acá en el Complejo de Plaza, salgo y está el alvear, con otro proyecto bello. Claro, tenés uno frente al otro, prácticamente. Sí, el bicho me dejaba el otro día y me decía, sos la dueña de la calle corriente, ¿verdad? Qué lindo. Sí, tiene la llave de la avenida. También estaba viendo la Minoica, en el Piccadilly, una obra de Pablo Gorlero. Sí. También es algo totalmente distinto, ¿no? Ahí creo que la música es de Martín Bianchedi, tu amigo, Raúl. Es la música de Martín. Proyecto que ya bajó, estuvo muy poquito. La idea era que en ese teatro esté poquito y que después se mueva a otra sala. Sí. Están ahí, están ahí dando vueltas a ver, viendo qué hacen. Sí, están por volver, me dijeron. Pero, claro, también es esta cosa, digo, yo con Pablo Gorlero me considero amiga, fue acompañarlo en una obra que escribió él. Sí. sí. Que lo identificaba mucho, ¿viste? Son esas cosas que a mí me gustan porque, digo, más allá de, capaz que a vos te re gusta o no te gusta, digo, tenía algo de la identidad de él que me resultaba muy atractivo, ¿viste? Esos actores que escriben, más allá de que creo que es uno de sus primeros proyectos teatrales que escribe y que dirige, hicimos otras cosas más pequeñas, pero sí, con el formato de teatro musical entero y que lo súper, esto representa, me parecía muy lindo, era obviamente sobre un mito griego, pero con una mirada sobre la actualidad, una dura mirada sobre la actualidad, una mirada crítica que tiene Pablo sobre la actualidad, entonces me parece, cuando lo transcurrimos me parecía y digo, y siento que es una obra que debe encontrar de vuelta a vos, porque esto, porque dice cosas, más allá del chiste del teatro musical, entonces eso es una obra muy importante. Sí, sí, que habla de la soledad, habla de todo un poco, ¿no? Digamos, ambientada, adaptada a lo que pasa actualmente, ¿no? Sí, de, habla, habla de muchas cosas que no vamos a expolear, porque va a volver, pero, sí, sí, por eso, hay algo del verdadero valor de las palabras, hay algo que está ahí atrás en la obra donde, bueno, de verdad, digo, somos héroes o malvados, o, ¿qué hay atrás de esas palabras, no? Claro. Realmente el héroe es el héroe, el izquierdo es el héroe, ¿verdad? Hay mucho de eso en esa obra y me parece una mirada muy interesante, sobre todo en lo que nos está pasando como sociedad, es algo que pasó aquí, es un mito, que uno puede decir que es antiguo, que bueno, también es un mito que viene acá y lo ves, y no se puede decir acá. Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, le mandamos un saludo a Pablo, a Martín Bianchetti, para que vuelva a esta obra, la verdad, porque estuvo poquito tiempo. Sí, sí, en el Piccadilly estaban. Quería saber, bueno, con todo esto que estás todo el día trabajando, ¿llegás a tu casa y escuchás música? ¿Seguís pensando en coreografías o es silencio absoluto? En general, cuando no estoy trabajando, es muy raro que yo nunca. De hecho, se ríe porque yo entro a los autos y él pone la radio y yo apago. Querés estar en silencio. Sí, hay algo como que en mi cabeza, y todo el tiempo, más que nada cuando estamos montando una obra, proceso, ¿viste? Todo el tiempo está ahí dando vuelta a algo. Ayer vi la pasada, me resultaron algunas cosas raras, y entonces recurrí a ver el video de la puesta original, a ver, nada, uno sigue trabajando, ¿no? Entonces, en la cabeza claramente está, suelo tratar de no escuchar. Como usar bastante fuera de este espacio de trabajo, un poco el silencio, y bueno, nada, cuando llevo a casa, hay canciones infantiles, por su tierra, por su tierra. Pero, ¿tenés una metodología coreográfica, digamos, en tu vida diaria, me refiero, porque hemos hablado con otros coreógrafos, que se levantan de una manera, caminan de una manera, caminan por la calle de manera coreográfica? ¿Tenés eso? No, no tengo nada. Cuando era bailarina, estaba contando ocho, caminaba. ¿Viste? Algo a tenías. Y algo, contaba ocho, como, pero, no, no, tengo una vida como bastante común, de que hay que redormido llevar a Renata al colegio, entonces, corriendo. a veces me estoy tratando de hacer el hueco de, aunque sea media hora de yoga todos los días, como para mover un poco el cuerpo, pero, no, suelo llevar como el trabajo muy al trabajo. Está bien, está bien. Te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los creativos, ¿cómo haces para incentivar la creatividad todo el tiempo? ¿Viste? Que a uno le parece que, bueno, hasta acá, seguro que vendrá después, ¿no? ¿Cómo se incentiva todo eso? Mirá, así rápido y capaz que hasta más lindo te podría decir que la creatividad me incentiva a mí, ¿viste? Como, siento que está al revés. Siento que la creatividad es una bomba y que está todo el tiempo ahí medio apareciéndome y diciéndome, dale, 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 dale. Ahora, siendo objetivos, intento mirar mucho, tengo la posibilidad de viajar, viajar, ver otras obras, no solamente de teatro musical, de ver cine, ir a museos, me gusta mucho ver obras, pinturas, como trato de meter data, ¿sí? Claro. Y hoy, en esto de la globalización, tenemos la posibilidad, yo me acuerdo que cuando yo era chica era, ay, conseguí el BHC de Cosby. Imaginate cuando yo era chico, si no me traían la película de afuera, no. Se llegaron, habían visto tanto que las cintas un poco se habían enganchado. Hoy tenemos esta posibilidad de abrir. Claro, sí, es verdad. Sí, yo estoy adherido a todas las páginas de Broadway, veo todo, todo lo que sucede, todo, me encanta. Lo que sí, yo tengo un problema, no sé si a vos te pasa, pero, este, te debe pasar, pero vos tenés una hija. Yo no veo, todo el tiempo como vos veo, voy a exposiciones de pintura, todo lo que sea arte, todo lo demás me aburre, no sé por qué. Y yo vivo como en un micromundo, medio burbujeado, digo yo siempre, que para colmo, me parto la vida con un actor. Claro, muy bien. Nada, la verdad es que, sí, debemos ser re aburridos, pero hablamos de teatro, hablamos de... De repente, lo escucho hablar, digo, ¿estás hablando solo? No estoy practicando monólogos, ¿qué están ocurriendo? Yo bailoteo en otro, me pasa eso, si no me relaciono mucho con otras cosas, capaz que... Te lo pregunto porque yo pensé que era yo solo, ¿no es cierto, Alejandra? Que yo no sé hablar de otra cosa, que no sea de teatro, de cine, de televisión, de las nuevas tecnologías, de pintura, no sé hablar de otra cosa, debo ser aburrido, por eso te preguntaba, ya que te tengo acá. Me imagino que el bicho Gómez no, cuando vos le comentás los proyectos, no aparecerá con el payaso Malahonda, ¿no? Con el personaje... La gente trae... Un compañero, digamos, puedo hacer... Yo trabajo con Renata de un mes, empecé a trabajar, y él me la llevaba para el chole de la teta. Es como un mega compañero que siempre es... No te preocupes, si lo querés hacer, de alguna manera lo vamos a hacer. Él estuvo grabando una peli, yo estaba con un montón de trabajo, y fue como... Y él el teatro a la noche. ¿Y cómo hacemos? Lo vamos a... Vamos a encontrar el equilibrio, pero... Él es partidario de que nosotros tenemos que estar muy felices con nuestras vidas y con nuestros proyectos para que Renata pueda mamar eso. Claro. Y crezca en un ambiente lindo, ¿no? Por supuesto, de teatro. Sí, digamos, no sé si es el mejor ambiente que... Pero es el que le tocó... Claro. ...que esté con nosotros de... Claro. No tiene ni mieda, digamos... Está conmigo... Está conmigo... Sí, lo crean ustedes, que eso es buenísimo. No, estamos como en esa, ¿viste? Buenísimo. Y al padre, el papá es muy dinámico, o no, Vero. Es muy... Tiene una energía increíble. Escúchame, ¿al colegio la mandás a la mañana o a la tarde, a Renata? Ay, no, pobrecita. Tan temprano. No sé. ¿Viste cuando decís, al colegio... ¿Por qué no la mando a la tarde? Julio tiene un hijo que lo manda a la tarde y me dice, pero vos estás loca de mandarlo a la mañana. Claro. Tiendo. Qué bárbaro, qué bárbaro. No sé, para mí era horrible ir a la mañana. Pero qué lindo lo que contás del bicho que te ayuda un montón, porque tiene una dinámica, todo el tiempo está creando y haciendo cosas. Y sí, debe resolver todo. Qué lindo que encontrarse en una pareja que hacen dos cosas diferentes, o no, fuera de que a los dos les gusta el arte y así se deben complementar para criar a esta niña también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Vamos encontrando, hay un equilibrio entre nosotros como pareja para la Renata. Yo soy más enroscada, él es más práctico. Pero yo digo, yo, bueno, mañana es el último ensayo general de Alicia y yo pedí que lo venga a ver. A mí me interesa mucho la mirada. Claro. Le muestro cosas, le muestro videos, mirá esto, fíjate a ver a vos qué te parece que le falta. ¿Qué suele decirme? Vení a un ensayo, vení a ver qué está pasando con esta obra. Claro. Compartimos bastante y respetamos mucho la mirada del otro. Claro. Por más que nos gustamos a cosas diferentes, creo que los dos sentimos que el otro sabe un montón. Está bueno eso. Eso es bueno, tenerse admiración. Confiar y confiar en el otro. Y tenerse admiración, ¿no? Por lo que cada uno hace. Eso hace a una pareja. está bueno porque te va mal en algo y tenés en quién apoyarte. Che, vos me dijiste que estaba todo bien. Ah, pero no vas a eso bien. Bueno, Vero, felicitaciones por todo lo que hacés. Obviamente, no hablamos del bailando, que creo que lo que más vamos a rescatar de bailando es al bicho Gómez, ¿no? Sí, y a Vero, que fue una gran historia de amor. Por eso, la historia. Pero no vamos a hablar de eso. Pero bueno, felicitaciones por todo lo que viene. El viernes vamos a ir a ver el estreno de Alicia, ahí en el complejo La Plaza. Agradecemos la gente del complejo que nos dejó hacer la entrevista ahí. Sí, déjame decirle algo a Vero, que desde el primer día que la llamé, me dijo, cuando tengo un lugar te llamo y me llamaste. Y eso habla de una gran profesional. Felicitarte, saludo a tu familia, vamos por el amor en pareja con niños, que eso es muy importante. Y ya tenés este programa para todos tus proyectos y el bicho también, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un placer. También Raúl, nada, la zona coreógrafo súper reconocido. Digo, nosotros nos criamos también, viendo tus trabajos. Es verdad. Y yo también quería, en cuanto tenía un miércoles libre, quería ser parte de este. Porque nada, porque nos vamos, todos nos vamos formando de todo lo que mamamos y hay un lugar donde vos fuiste uno de nuestros... Por supuesto. Gracias, gracias por lo que decís. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Vero. Saludos a dichos. Y bueno, los esperamos, tenemos un montón de obras. Sí. en la calle, bellísima de gente, el teatro que está viviendo, sigue viviendo, sigue viviendo, para que todos los que tengan ganas puedan pasar con la sala. Exacto. Muchas gracias. Un beso enorme. Un beso para todos. Qué lindo programa. Buenísimo, la verdad, muy talentosa. Mucho trabajo, pero bueno. Viva el amor, ¿viste? Sí, sí, hermosa pareja. Se conocieron en un programa de televisión. en el Bailando. Muy bien, Raúl, nos vemos la semana que viene con otro autor. O autora. Bye. Esto fue Autores en Línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en Línea.